Procesos de oxicorte El proceso de corte con oxicombustible se utiliza ampliamente en la industria metalmecánica para el corte rápido y exacto de acero al carbono. El gas combustible puede ser acetileno, gas propano o gas natural, MAP. El oxígeno puede estar en forma de aire comprimido, pero casi siempre se utiliza oxígeno puro y se incluye en todos los procesos en los cuales la fuente de calor es una llama de gas. Preparar equipo de protección personal En cumplimiento de las medidas de seguridad industrial es necesario utilizar Lentes para oxicorte Guantes de cuero Mangas de cuero Gabacha de cuero Tapones auditivos Zapato tipo industrial Se recomienda no utilizar relojes, pulseras, anillos, cadenas, cabello largo, uñas largas y ropa holgada. Preparación del equipo oxicorte Cilindros o botellas Los cilindros o botellas de gases deben estar adecuadamente protegidos para evitar las caídas, ya sea mediante abrazaderas en la pared o fijadas a las carretillas en caso de equipos móviles. Las válvulas de acetileno deben ir siempre provistas de la correspondiente llave para su manipulación en caso de emergencia. Reguladores de presión Reguladores de acetileno no deberá ajustarse nunca por encima de 1.5 kg sobre centímetro cuadrado de presión de trabajo. El accionamiento del reductor de oxígeno deberá situarse siempre en posición vertical dirigido hacia el suelo. Los reguladores de presión deben estar provistos de dos manómetros. Uno indica la presión del contenido de la botella y el otro indica la presión de trabajo. Los manómetros deben encontrarse en correcto estado de funcionamiento. El manómetro que indica la presión de trabajo para el acetileno debe tener una marca roja en la línea de 1.5 kg sobre centímetro cuadrado. Elementos de seguridad Las salidas de los reguladores de presión, tanto de acetileno como de oxígeno, deben estar provistas de un dispositivo de seguridad que debe evitar el retroceso del gas, la propagación de la llama y el posterior vaciado de la botella. Las mangueras deben encontrarse en perfecto estado de conservación con el objeto de admitir la presión máxima de trabajo para la que han sido diseñadas. Conexiones Todas las conexiones deben ser completamente herméticas. La comprobación se debe hacer mediante solución jabonosa neutra, nunca con llama. El soplete debe trabajar correctamente bajo las presiones de trabajo y caudales indicados por el proveedor. La presión de trabajo de oxígeno viene indicada en la boquilla de acuerdo con el espesor de soldaduras o corte. Las válvulas del soplete deben encontrarse en perfecto estado para permitir su fácil maniobra y su estanqueidad. El orificio de las boquillas debe estar en perfecto estado. Para su limpieza se utilizan limpia boquillas a fin de no dañarlas. Ajustar la presión de los gases de acuerdo con el espesor del metal a cortar. Dar inicio al proceso de oxicorte. Una vez encendido el equipo de oxicorte, dar inicio al proceso. Encender la llama utilizando un encendedor de fricción. Regular una llama neutra, 50% de oxígeno y 50% de acetileno. Presionar el gatillo del oxígeno a alta presión y realizar el corte hasta desprender la pieza. Presionar el corte hasta desprender la pieza. Presionar el corte hasta desprender la pieza. Presionar el corte hasta desprender la pieza. Verificación de pieza oxicortada Esperar a que la pieza enfríe lentamente a temperatura ambiente Verificar el aspecto del oxicorte que no presente acumulación de escoria y el estriado de corte mínimo Finalizado el proceso, apagar la llama, cerrar la válvula del cilindro de gas acetileno y oxígeno Purgar los gases, desmontar equipo de oxicorte Gracias por ver el video